Clésmerson, fusión imposible. Con el propósito de crear una nueva propuesta musical, Benjamín Schwarz ensambla este peculiar proyecto conformado por músicos mexicanos del más alto nivel, dispuestos a experimentar con la fusión de sonidos y ritmos del mundo. Clésmerson reúne ritmos y melodías de la tradición judía de Europa del Este, con percusiones árabes como la darbuca y el daouli, con instrumentos griegos como el buzuki y con batá, que es la percusión utilizada en la santería cubana. Mezclan ritmos gitanos y latinoamericanos, utilizando el charango boliviano, guitarra huapanguera y jarana veracruzana. Junta bases rítmicas rockeras con guitarras distorsionadas, sonidos del funk con el clásico sonido del Rhodes, y armonías clásicas y jazzísticas interpretadas con viola y violín, sin perder por ello la base melódica del Clésmer, la música tradicional judía, con temas melancólicos y a la vez alegres. Al inicio oímos el clásico tema Clésmer, Tanzen Tanzen Ideleg. Seguiremos con su innovador, Lieberman Funky Freilag. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nombre Clésmer Son surge a partir de la fusión de las palabras Clésmer y Son, como muestra de una intención aparentemente imposible, pero que pronto se descubre viable, como en este otro clásico Clésmer, Tartar Tants, la danza tártara. Clésmer Son, como muestra de la fusión de las palabras Clésmer, Tartar Tants, la danza tártara. El grupo Clésmer Son se formó en el año 2003 a iniciativa del violista y compositor Benjamín Schwartz, que invitó al percusionista y compositor Rodrigo Santoyo, a los que pronto se unieron Rolando Morejón, un violinista cubano de la Escuela del Danzón y el Cha Cha Cha, y el bajista y guitarrista Guido Laris. También fueron invitados a participar en el proyecto otros músicos provenientes de diferentes corrientes, como Rodrigo Garibay, saxofonista y clarinetista del jazz, o Gino Galán, músico folclorista, intérprete de guitarra, buzuki y charango. En sus conciertos en directo ya no participan Morejón, Laris o Garibay, pero sí María Emilia Martínez en la flauta, Juan Ernesto Díaz y Cuau Tli Vargas en percusiones. Esperemos que pronto tengamos la posibilidad de oírles en los escenarios de España. De momento valgan estos aperitivos sonoros para abrir boca, como este búlgar de Odessa con que les despedimos. Desde Radio Sefarad, Jorge Rosenblum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!